Parece que una nueva rivalidad se está creando dentro de la UFC, esto en la categoría de la 205 libras, ya que recientemente el ex campeón de peso mediano de UFC Alex Pereira fue a su cuenta oficial de YouTube para preguntarle al contendiente del campeonato de la 205 libras Anthony Smith por qué razón lo critica tanto a través ya sea de las redes sociales o incluso en entrevistas, Alex Pereira le gustaría encontrar una razón por la que Anthony Smith quien actualmente no está en el mejor punto de su carrera dentro de la UFC está intentando llamar su atención de diferentes maneras, siempre lo veo hablando sobre todo de mí comentó Alex Pereira a través de su canal oficial de YouTube, habla muy mal, no sé qué tiene en contra mía, pero también criticó a otros atletas, criticando a peleadores que no dieron el peso, un tipo que era el peleador de reemplazo para la pelea de Glover Teixeira en Río de Janeiro, él era un suplente y el tipo no dio el peso, eso demuestra por qué no tiene tanto éxito, porque alguien que va a ser un peleador suplente lo toma con calma, a diferencia de Glover, puedes ver que no se lo tomó en serio en absoluto, simplemente no dio el peso y ahora hoy día disfruta criticando a otros peleadores porque no tiene idea de por qué hacen lo que hacen, un comentarista que es un peleador sabe lo difícil que es este trabajo, pero de alguna manera elige no darles el crédito o al menos quedarse en silencio por todo lo que se hace, tiene que dar su opinión porque le encanta estar en el centro de atención, no se presenta en las peleas, es decir, le gusta pelear pero no se presenta, nadie habla de él, por lo que es necesario para él soltar muchísimas tonterías solo para tener algo de tiempo en pantalla. Para el ex campeón de las 185 libras, Anthony Smith ya tuvo su oportunidad de convertirse en campeón indiscutido cuando enfrentó a John Jones, oportunidad que no tienen muchos peleadores con el simple hecho de enfrentarse al mejor peleador en la historia de las artes marciales mixtas, pero para Pereira eso no fue suficiente y tras no capturar ese campeonato en la oportunidad que tuvo, Pereira cree que Anthony Smith dejó llevarse por la envidia en todos y cada uno de sus comentarios posteriores a convertirse en comentarista, si hay un tipo que está haciendo bien y otro que está criticando, la gente no es estúpida, aseguró Pereira, verán lo que está pasando, verán lo que es un hombre amargado, los únicos que hablan mal de mí son tipos como Anthony Smith, veteranos que no lograron nada y que todavía están peleando, están en una situación muy difícil y el tipo todavía no es nadie, pero aquellos que ya lo están haciendo bien no los veo hablando de mí, sabes, son aquellos que están por debajo de mí los que critican. Ya que recibe estas críticas por parte de Anthony Smith, Alex Pereira decidió ir y dar su opinión con respecto a la pelea más controvertida este pasado sábado en la que Anthony Smith derrotó a Ryan Spann, esto fue lo que comentó Alex Pereira con respecto a este enfrentamiento. Creo que fue una pelea un tanto controversial, dijo Pereira. En mi opinión, él quizás ganó el primer asalto, el segundo claramente fue para Ryan, el tercer asalto para romper el empate, fue una pelea bastante pareja. Diría que más o menos un empate, en mi opinión, dentro del combate. Si bien Alex Pereira apunta a una oportunidad por el campeonato indiscutido de la 205 libras, nunca se puede saber con estas rivalidades que se crean dentro de la UFC con Anthony Smith, que controvertida o no, consigue una victoria este pasado sábado. ¿Quién quita que podría estarse creando una pelea entre ambos 205 libras en un futuro cercano dentro de la UFC? Aún así, parece bastante difícil ya que sería un paso muy atrás para Alex Pereira, quien como ya mencioné, está cerca a una oportunidad al campeonato. Al parecer, el actual campeón de las 185 libras Israel Adesanya planea seguir aumentando la rivalidad con su futuro rival dentro de poco menos de dos semanas, Chuck Strickland para la pelea estelar de UFC 293. Recientemente, en una aparición en stake.com, volvió a hablar acerca de su futuro rival, asegurando que no planea perder contra un peleador que es, entre comillas, un idiota. Es un idiota, dijo Israel Adesanya durante una aparición en stake.com, esta nota a través de MMA Fighting. No voy a perder contra un idiota. Dice que no va a perder contra un tipo que se masturba con dibujos animados o se pinta las uñas. Bueno, me voy a pintar las uñas para esta pelea y voy a noquear a este tipo con las uñas pintadas. Recordemos que el oponente original para Israel Adesanya, o al menos quien merecía de manera deportiva esta pelea, era Dacraus Duplesius, pero el peleador no estuvo dispuesto a tomar un combate en tan corto tiempo luego de recuperarse para su pelea de Robert Whittaker y posterior a eso intentar entrar a un campamento de entrenamiento para su pelea más importante en su carrera de campeonato contra Israel Adesanya, por lo que UFC tuvo que recurrir a esta pelea en contra de Chuck Strickland, pelea que para los fanáticos en papel debería ganar de manera sencilla Israel Adesanya. Se le preguntó al actual campeón de las 185 libras si escucha a los fanáticos de las artes marciales mixtas asegurando que los debe derrotar fácil y si eso ejerce algún tipo de presión. No escucho a la gente o a los que dicen que debería ganar, aseguró Adesanya, así que es como solo me escucho a mí mismo y a mi equipo y este tipo no es nada, ya me ha enojado muchísimo con su energía, la forma en la que se muestra y la forma en la que intenta hacerme enfadar. Y te soy sincero, no me gusta la forma en la que se comporta, sigo comentando Adesanya, incluso sus imágenes en sus campamentos de entrenamiento o en sus entrenamientos, estos aparecen en mi feed a veces y pienso, ¿qué carajos? ¿Quién hace ese tipo de cosas? Es un héroe del gimnasio, es simplemente un idiota y no un tipo de persona con el que me puedo asociar o me gustaría que me asocien y además es un fugazi. La forma en la que se comporta normalmente detrás del escenario no es la misma cuando hay mucha multitud, cuando hay multitud se pone el personaje de payaso y trata de entretener a la gente, lo que le encanta y es genial, pero él no es el mismo, incluso puse una prueba de eso, solo algo pequeño, un clip que hice en donde corría hacia él detrás del escenario, si quieres tener esta energía en la conferencia de prensa, podrías haber tenido esta energía también detrás del escenario cuando te golpeé el trasero, es un tipo realmente falso. ¿Te guste o no el estilo de Shao Strickland? Es sin duda uno de los peleadores más polémicos dentro de la UFC, amado u odiado por otros fanáticos. Por su parte Israel Adesanya parece estar bastante cansado ya de todos los intentos y provocaciones no solo camino a UFC 293, sino que también recordemos que ambos sostuvieron un caluroso intercambio de palabras cuando Israel Adesanya estaba viendo que Shao Strickland iba a enfrentar a Alex Pereira. En ese momento Adesanya predijo una victoria de Pereira y así sucedió, vimos el resto de la historia posterior, ahora el destino ha vuelto a cruzar a ambos peleadores y sin duda UFC aprovechará esta oportunidad. Voy a pintarme las uñas y a noquearlo, sigo comentando de Sanya. Esa es mi visión y me levantarán la mano. Eso es lo que me motiva porque he tenido esa visión de que me pintarán las uñas, lo noquearé y simplemente le mostraré las uñas a la cámara como si mira, con mis uñas pintadas, con mis uñas de Frozen, lo noqueé a este payaso. Esa visión la tengo en la mente para hacerla completamente una realidad. He hecho todo lo que está en mi poder para asegurarme de noquear a este tipo. Estamos cada vez más cerca de uno de los eventos más esperados de este año cuando hablamos de UFC 294. En la pelea estelar, Charles Oliveira estará enfrentando a Islam Mahashev por el campeonato indiscutido de las 155 libras. Recordemos que en su momento Oliveira perdió la pelea para coronar a un nuevo campeón indiscutido en contra de Mahashev, luego de que éste perdiera el campeonato en contra de la báscula en su pelea en contra de Justin Gaethje, en donde Charles Oliveira salió con la victoria pero no con el campeonato. Pues bien, posterior a eso, Charles Oliveira estaba bastante confiado de que podía conseguir una victoria sobre Islam Mahashev. Ahora, el ex campeón de peso ligero lo mira en retrospectiva y asegura que esto pudo ser algo que lo afectara el día del combate. Ahora, camino a esta pelea de revancha, Charles Oliveira planea corregir esos errores, planea tomarse la pelea en contra de Islam Mahashev como una pelea más en su carrera de artes marciales mixtas, además de que no planea hablar basura camino a UFC 294. Esa es la única pelea en la que hablé basura. En la pelea contra Islam Mahashev, aseguró Charles Oliveira en el episodio más reciente de Troncao Franca, esto a través de la publicación de MMAfighting.com. Cometí un error, sí, sin duda alguna. No volveré a cometer ese error. Solo podemos cometer errores una vez en la vida. Cuando cometes un error una vez, no podrás volver a hacerlo. De lo contrario, caerás sin parar. No volveré a hacerlo en absoluto. A pesar de que Charles Oliveira está seguro de que cometió algunos errores camino a ese enfrentamiento en contra de Mahashev, también está seguro de que no compitió de la mejor manera. Y esto lo quiso dejar claro en la entrevista, asegurando que ni siquiera estaba a su 10% el día que entró al octágono con Mahashev, cosa que evidentemente planea corregir camino a UFC 294. Si miras todas mis peleas, verás que esa noche no pelea ni con el 10% de lo que puedo hacer. Y esto lo saben personas que realmente conocen el deporte. No un hater ni tampoco un analista que constantemente dice tonterías, sino gente que entiende el mundo de las peleas. Si miras todo lo que he dicho en todas mis peleas, la única en la que por un momento me sentí o me salí un poco de mi norma y dije algunas cosas que no debía decir, dije también incluso algunas tonterías, fue en contra de Islam Mahashev y no volveré a cometer ese error otra vez. A pesar de que su caída en contra de Mahashev, sí, fue dura para Charles Oliveira, no fue la primera vez que el peleador ha pasado por estos sentimientos y conflictos, tanto física como psicológicamente, por lo que planea regresar en UFC 294, capturar nuevamente el campeonato de las 155 libras, enviar un mensaje importante a todos sus fanáticos y obviamente, sobre todo, a los chicos de la favela. Queremos hacer historia, sigo comentando Oliveira. Él, Mahashev, es muy duro, merece todo el respeto del mundo, está evolucionando de manera enorme, pero yo tengo un sueño, quiero volver a ser campeón. Quiero seguir haciendo historia y mostrarle a los niños de la favela que si realmente crees en algo, puedes ganar en la vida. Estamos aquí para batir récords. Desde el fondo de mi corazón, solo quiero ser feliz, solo quiero presentarme y pelear. ¿Sabes a lo que me refiero? A rendir como yo siempre lo he hecho en mis peleas. Eso es lo que quiero hacer. Si actúo como siempre lo he hecho, definitivamente será una pelea completamente distinta. El resultado no será el mismo. Oh, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Claro que sí, ese soy yo y estoy listo para tomarlo todo. Nací listo para hacer historia, pero lo que realmente importa ahora es estar feliz y concentrado. Tenemos mucho tiempo para la pelea y solo quiero estar cerca de la gente que realmente se preocupa por mí y de aquellos que me impulsan a llegar hasta la meta. A pesar de que Charles Oliveira puede ver como errores el hecho de quizás hablar un poco más camino a esa pelea en contra de Mahashev, la realidad es que también estaba tratando de llamar la atención en ese momento de Habib Nurmagomedov, ya que aseguraba, debido a su gran momento en las 155 libras, que en una hipotética victoria sobre Islam Mahashev, intentaría llamar la atención de Habib, haciendo así que el peleador de Dajestán y ex campeón de las 155 libras saliera del retiro para un enfrentamiento en contra de Oliveira. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado